hola gente de la comunidad hoy vamos a resetear un teléfono marca huawei el modelo en el cual yo lo hago es el yes el y 5 2019 pero este método es compatible para muchos teléfonos de la marca huawei en los pasos a seguir son los mismos mismos o muy similares bueno tengan en cuenta que este proceso de resetear significa borrar completamente nuestro teléfono ya que va a quedar a valores de fábrica también quiero decirles que después de este procedimiento si ustedes le pusieron o vincularon una cuenta de google a su teléfono me refiero que si le pusieron un correo electrónico a la aplicación de play store ese correo con su debida contraseña el teléfono se las va a requerir después de este proceso dentro del asistente de bienvenida bueno tengan en cuenta que obviamente este proceso va a borrar también toda su información este proceso también lo pueden aplicar para corregir muchas fallas muchos errores en su teléfono ya que el teléfono va a quedar como nuevo sin virus sin errores sin desprogramaciones va a quedar al 100 bueno con el teléfono 100% apagado vamos a presionar primero y sin soltar botón de subir volumen enseguida vamos a presionar botón de el power o encendido sin soltar cuando encienda y se ve el logotipo de huawei soltamos solamente un botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen soltamos el botón aquí va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la opción a la segunda opción que se llama borrar datos diagonal restablecer valores de fábrica este menú mucho muchas de las veces puede aparecerles en inglés pero es la misma gata nada más que revolcada ustedes se van a guiar por las posiciones en este caso bajen a la segunda opción con botón de bajar volumen y van a presionar botón de encendido aquí van a presionar a escribir la palabra yes ya se escribió la parte de arriba y vamos a subir con el botón de subir volumen a la opción que se llama borrar datos diagonal restablecer valores predeterminados ya la seleccionamos y vamos a presionar botón de encendido aquí vamos a bajar a la palabra borrar datos diagonal restablecer es como para confirmar y le damos aquí al botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado general de nuestro teléfono debe de llegar al 100% y para aquellas personas bueno aquí ya terminó vamos a acabar primero en texto ahora vamos a bajar a la opción tercera pasear parte en partición de memoria caché repito este menú puede aparecerles en inglés pero pueden guiarse con las ubicaciones aquí le damos el botón de encendido y listo ya ha terminado listo ya hemos terminado ahora vamos a subir hasta la opción que se llama reiniciar sistema ahora que es la primera opción y presionamos botón de encendido listo gente nuestro teléfono se va a apagar y comenzará a iniciar va a demorar como unos 7 minutos en arrancar esto es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo para aquellas personas que han olvidado la cuenta de google a este teléfono que de plano ya no la recuerdan entonces yo entre mis canales tengo el método efectivo para quitar la cuenta google a este teléfono con el método de taste point ahí lo van a encontrar entre mis canales es un buen método para quitar la cuenta google de forma fácil pero van a ocupar una computadora bueno gente nos vemos y espero y les haya ayudado este vídeo tutorial de cómo resetear este modelo bueno gente nos vemos y ánimo y hasta el próximo vídeo